Mentira 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 que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Sé que solo soy un capricho Que quieres verme de ti enamorado Y arriba sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres ya Sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres ya Aunque me digas muchas veces que me quieres Que me abraces y me beses Yo sé bien que no es verdad Aunque me digas que has soñado muchas noches Que me abrazas y me besas Yo sé bien que no es verdad Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Sé que solo soy un capricho Que quieres verme de ti enamorado Y arriba Y arriba sabes que me gustas mucho Muchas noches que me abraces y me besas Muchas noches que me abrazas y me besas Yo sé bien que no es verdad Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada